Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 13 de febrero de 2024. El presidente de la Junta Central dice proceso electoral se ha completado en más de un 80%. A seis días de las elecciones municipales, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, aseguró que el proceso electoral se ha completado en más de un 80% y con apego al calendario. Ginecólogos preocupados por pacientes que usan medicinas promocionadas por redes sociales. Médicos especialistas en ginecología y obstetricia están preocupados porque con frecuencia reciben a sus consultorios a pacientes que descuidan sus tratamientos o que consumen productos naturales que son promovidos en las redes sociales sin que se tengan informaciones sobre su respaldo científico o registro sanitario. Director de TRAE presentará avances del Sistema de Transporte Estudiantil en evento internacional. El director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil TRAE, Onéximo González, presentará los resultados del país en la implementación de ese programa a un año de su puesta en servicio durante el XXII Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. Favorecen la clasificación de los privados de libertad por tipo de delitos. La Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y la Comisión Nacional de Derechos Humanos respaldaron el editorial del Istín Diario que exhorta a clasificar los privados de libertad conforme a la ley número 113-21 que regula el sistema penitenciario y comercial en la República Dominicana. El país avanza hacia la transición energética. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó que República Dominicana avanza hacia la transición eléctrica mediante el impulso de las energías renovables, ya que el principal enfoque es mantener una matriz diversificada porque el país no produce petróleo ni tiene recursos hidráulicos suficientes. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.